En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando? El país y el mundo. José Cardoza nos informa. La dictadura sandinista canceló dos universidades, la Universidad Católica Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, Ucán. Además, la Fundación Mariana de Lucha contra el Cáncer por supuestamente no reportar por más de dos años sus estados financieros, aclaraciones sobre patrimonios, activos fijos, ingresos, egresos, ejecución de fondos, entre otros. Además, estableció el cierre voluntario de Cáritas Nicaragua y Cáritas Ginotega, dos organizaciones sin fines de lucro de la Iglesia Católica, en el marco de una feroz arremetida contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Brasil ofreció la nacionalidad a los más de 300 nicaragüenses que fueron despojados de esta por parte de la dictadura sandinista. El ofrecimiento de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses y la disposición de apoyar un diálogo como una manera constructiva de resolver la grave crisis de derechos humanos fueron las propuestas presentadas por Tobarda Silva Núñez, embajador permanente de Brasil en Naciones Unidas. Según el informe semanal vial brindado por la jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional de la Guardia Sandinista, Vilma Reyes, entre el lunes 27 de febrero y domingo 5 de marzo de 2023, se registraron 1.053 colisiones, resultando 10 personas fallecidas y 30 lesionadas. Con relación a la semana anterior, disminuyeron en 10 las personas fallecidas y en 16 los lesionados, dijo la jefa policial. El Ministerio de Salud al servicio de la dictadura informó este martes que el acumulado de casos de COVID-19 aumentó a 20.513 y las muertes a causa de la pandemia se mantuvieron en 245 desde que el coronavirus fue detectado en el país hace tres años. Las autoridades de salud reportaron 13 nuevos casos de la enfermedad en los últimos siete días, lo que supuso en total 20.513 desde el primer paciente detectado en marzo de 2020. El gobierno de Estados Unidos planea rediseñar el Programa de Estatus de Protección Temporal TPS para los nicaragüenses y poder ampliar la cantidad de beneficiarios, informó el medio estadounidense político. No está claro cuándo el Departamento de Seguridad Nacional podría en marcha la política de los planes estaban sujetos a cambios antes de la aprobación final, dijeron tres fuentes conocedoras de los planes. Y en el ámbito internacional, el gobierno de Estados Unidos no descarta por ahora la posibilidad de declarar a los carteles mexicanos del narcotráfico como grupos terroristas, algo que han pedido algunos republicanos y a lo que se oponen las autoridades de México. Haremos siempre lo que sea más efectivo y lo que esté en nuestras manos, dijo este martes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Hoy tuve la oportunidad de hacer alguna consulta con un alto personero del Departamento de Estado sobre este tema del TPS. No me negó ni me confirmó nada. O sea, esto significa que la información tiene más carácter verdadero que falso. Porque lo que es falso te dicen, eso no tiene ningún argumento, eso no tiene ninguna validez y aunque sea extraoficialmente te digo no. Pero en la conversación me dijo, eso le corresponde al Secretario de Seguridad Nacional, Mallorcas y en base a ello vamos a esperar lo que se decida. Sin embargo, la situación de Nicaragua... Salud, Doña Dí, que el que iba a estornudar era yo, ¿eh? Ya saben ustedes cómo está la situación aquí entonces. Retomando, me decía este alto personero del Departamento de Estado. Sin embargo, no me niegan ni me confirman que el TPS está pronto a redesignarse por las circunstancias, ¿no? Pero me decía, sin embargo, lo que pasa en Nicaragua es... Y las palabras realmente me estremecieron porque me dice... Es infiernoso. O sea, es algo que solamente se puede comparar con lo que es vivir... O sea, yo no sé si alguien pueda decirnos qué significa estar cerca del infierno. Que haya estado y ir y volver. Pero si eso es más o menos lo que pasa en Nicaragua, que es terrible, ¿eh? Y vamos a preguntarle a Manuel de Jesús Sobal Barro, nuestro entrevistado de hoy. Porque recuerden que nosotros lo que hemos procurado desde que el 9 de febrero viajamos a Washington y estuvimos platicando con ellos, es darle voce a la mayor cantidad de excarcelados y desterrados. Sin que esto signifique que sean famosos o sean mediáticos. No, le hemos dado espacio a todo lo que hemos podido. Falta algún montón. Pero le hemos dado espacio a los... A todos los que hemos podido, ¿verdad? Sin que sea necesariamente mediático o de los más sonados. Entonces me decía este alto personero que la situación es calamitosa, es como el infierno y por tanto habría que... Habría que esperar que en las próximas horas haya información sobre este tema que es de vital importancia. Yo quiero felicitar a los organismos que trabajan muy de cerca con los inmigrantes nicaragüenses acá en la Florida y en otros estados. Porque últimamente ha habido una fuerte... No voy a decir presión, pero ha habido mucho movimiento para que esto, el estatus de protección temporal sea aprobado para los nicaragüenses, una redesignación. Y es un trabajo arduo. Recuérdense que hace unos días estuvieron allá en... Frente a... Allá en Miramar, frente a una entidad del gobierno relacionada con el tema de migración brindando una conferencia de prensa y haciendo un plantón porque es necesario que este estatus que le daría tranquilidad a miles de nicaragüenses que hemos llegado a los estados unidos de no ser deportados en cualquier momento. Habría que ver el alcance que pueda tener esto, pero... La información, como les digo, ayer apareció en Político, que es uno de los medios de comunicación más serios que hay acá en Estados Unidos. Y hoy tuve el contacto con este funcionario del Departamento de Estado que me dijo no voy a negarlo ni a confirmarlo, pero sí voy a decir que la situación de Nicaragua es un infierno y vamos a ver qué dice el secretario de Mallorcas, secretario de Seguridad Nacional, pero las circunstancias que viven en Nicaragua no son buenas y hay que esperar. Pero todo va a indicar, todo va a indicar que en las próximas horas o en los próximos días tendremos noticias sobre este tema. Y hablando siempre sobre asuntos migratorios, hoy la Embajada de Estados Unidos en Managua compartió el siguiente tuit que da información general sobre la cantidad, en porcentaje mejor dicho, de nacionales que han logrado clasificar positivo para venir a Estados Unidos con el parol humanitario. Vean el tuit lo que dice. 98% de las aplicaciones de nicaragüenses al programa de Parol están siendo aprobadas. No se niegue usted mismo la oportunidad de aplicar. No le tenga miedo a la aplicación. Puede que califique para más información. Ahí tiene usted el sitio al que debe entrar desde su computadora. Y seguir los pasos. Óigame bien, 98% de los nicaragüenses que han aplicado han sido aprobados. Es altísimo. Eso, para ponerlo en matemática simple, de 100 nicaragüenses, 2 han sido rechazados y 98 han sido aprobados. No dice el tuit cuántos nicaragüenses son por todo, ¿verdad? No lo dice. Pero, tomando en cuenta el porcentaje, yo correría a aplicar, sobre todo porque está abierta la oportunidad. Y el mismo tuit dice, no se autodescalifique. No diga a ustedes que no, no me lo van a dar. Yo conozco, de nuevo se lo dije ayer, este fin de semana me enteré que cuatro personas que yo conozco de diferentes familias han aprobado el parol y ya algunos están en Estados Unidos. Entonces, creo que es importante que no nos cerremos las puertas solos. Creo que es importante que pensemos siempre de esta manera. El no ya está fijo. Lo que tenemos que buscar es el sí. El no ya está. Pero, la única manera de saber si calificamos o no es aplicando. Y cuando yo veo este número, 98%, hombre, hay que darle, hay que probar. Hay que probar. ¿Cuál es la pregunta? A ver. Dice, yo entré con visa en abril de 2021 y debido a la situación política de mi linda Nicaragua decidí quedarme en los Estados Unidos. Yo me vería beneficiado para un TPS, pregunta uno de nuestros seguidores. Mi respuesta es, no lo sé, pero eso depende del alcance que la administración Biden, si lo aprueba, la redesignación que cubra a los que ya estaban antes de abril del 2018 y que cubran a los que vinieron después de abril del 2018, habría que ver hasta qué mes, hasta qué año y el mes de ese año es que van a decir aquí cortamos, los que llegaron de aquí en adelante no alcanzan. Por tanto, estimado, no podría yo saber específicamente si cubre o no 2021, 2020, 2022, porque no se sabe. Tendríamos que ver ya en el caso específico si es que se aprueba como aparentemente va a ocurrir por lo que decía político y por lo que me dijo este alto funcionario hoy que pude contactarlo, entonces habría que esperar realmente esa respuesta, pero volviendo a lo del parol, amigos, amigas, hay que apostar a que sí y entonces usted no quiere meterse a llenar ningún documento, usted quiere lógicamente que sea más fácil. Si usted está acá en Estados Unidos, entonces con la familia multiservice allá en North Miami, usted presenta sus taxes con ellos y ahí nomás por una persona, por una persona le llenan gratuitamente todo lo relacionado con el parol. No importa si usted está en Arkansas, si usted está en Baltimore, si usted está en Nueva York, si usted está en Georgia, si usted está en Maryland, si usted está en Washington DC, si usted está en Oklahoma, no importa donde esté, usted llame a los teléfonos que tiene en pantalla para decir que quiere presentar sus taxes con la familia multiservice y que miró este anuncio en el café con vos, siempre dígalo y entonces le van a llenar a usted como potencial padrino verdad o patrocinador de un nicaragüense el documento gratuitamente para que usted descanse y lo hagan correctamente. Hablando de la familia multiservice doña la rifa del Chevrolet Impala falta la Chevrolet Silverado que tiene usted en pantalla pero una mujer fue la que se ganó el vehículo Chevrolet Impala la rifa de la camioneta Silverado se va a estar llevando a cabo el 21 de abril próximo así que ya sabe vaya a la familia multiservice que lo apunten en la rifa para la Chevrolet una vez que presenten sus taxes y también recuerde que va usted a ser uno de los que puede participar en la rifa del televisor que cada 15 días están sorteando y por cada persona que usted refiera a la familia multiservice y se quede haciendo los anuncios los anuncios digo los taxes con ellos los anuncios los hago yo los taxes con ellos le van a pagar 50 dólares le van a entregar 50 dólares ¿cómo se llama la persona que que ganó la rifa ya le vamos a decir el nombre es Iris Landa ese es el nombre de la persona que ganó este Chevrolet Impala Iris Landa parece que es de acá de la Florida porque recuerden que en la familia de todos los estados de Estados Unidos pueden presentar sus taxes parece que es de acá de la Florida porque el teléfono es 305 y el preparador fue el número 13 que es una de las trabajadoras de la familia multiservice a quien saludamos porque fue la que se encargó de hacer los taxes de Iris Landa que fue la que se ganó el vehículo la familia multiservice encuentra usted múltiples soluciones de servicios especiales en una misma localidad la familia multiservice allá en North Miami bien Rodrigo Chávez presidente de Costa Rica señaló que en Nicaragua existe un sistemático y respeto a los derechos humanos esto lo hizo en la sexta cumbre de la alianza para el desarrollo en democracia que se desarrolla en Quito Ecuador donde dedicó unas palabras a lo que ocurre en Nicaragua escuchen lo que dijo Rodrigo Chávez a mi me sorprendió realmente lo que dice Chávez como si contempláramos un infame retrato de la América Latina de los 80 del siglo pasado lógicamente hoy somos testigos avergonzados del sistemático y respeto a los derechos humanos en la hermana república de Nicaragua y del despojo de la ciudadanía a los 222 presos políticos que fueron liberados el 9 de febrero asimismo Chávez mencionó ante la alianza que se debe hacer escuchar su voz inclaudicable al lado de la democracia y el respeto a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos eso fue lo que dijo el presidente de Costa Rica Rodrigo Chávez ayer en esta reunión de la alianza la cumbre de la alianza sexta cumbre de la alianza para el desarrollo en democracia que se está llevando a cabo en Quito en Ecuador Max Herés hoy nuevamente nos apachurró el corazón de joven estudiante cuya madre falleció mientras él estaba injustamente secuestrado este documento que Max compartió en su red social demuestra lo sentido que se encuentra el joven por la partida de su madre doña Heidi Mesa su mamá le mandó este documento y yo realmente no no concibo como un régimen puede ser tan pero tan cruel con con un joven como como Max vean ustedes lo que dice la carta de doña Heidi que se la mandó cuando ya estaba secuestrado a unos días solamente de que falleciera lamentablemente aquí está el tweet que dice mi mayor tesoro era prohibido pero logré recibir esta carta de mi mamá en la primera visita familiar en el chipote a tres meses de mi secuestro ella estaba hospitalizada y apenas pudo escribir 18 días después falleció estamos en las manos de Dios paz y bien dice Heidi Mesa y la carta que ustedes ven en pantalla dice lo siguiente 30 de agosto del 2021 Max te amo te extraño te quiero con todo mi corazón eres mi tesoro te pido que tengas mucha fuerza fortaleza y fe en Dios yo estoy hospitalizada con tantas ganas de verte me hospitalizaron por los pies inflamados y el líquido en el pulmón siempre mis signos vitales han estado estables y ya me sacaron el líquido del pulmón y los pies los tengo desinflamados en unos días me dan de alta solamente están haciendo otros estudios para evitar complicaciones estamos en las manos de Dios tenemos que pedirle esa fuerza fe y esperanza que necesitamos hay muchas personas orando por nosotros en Nicaragua y otros de más allá te quiero mucho te extraño Heidi Mesa una una carta que lógicamente es conmovedora y como ven ustedes en el tweet de Max Herés 18 días después de que la había escrito falleció su mamá un abrazo a Max porque no logro ponerme en sus zapatos ni logro dimensionar ese dolor tan profundo de haber perdido a su madre mientras estaba infamemente secuestrado Gerardo López nos manda un super chat que dice gracias a Café con Vos por darnos noticias relacionadas con Nicaragua y del interés de los nicas Café con Vos es la voz de los sin voz viva Nicaragua libre jodido dice Gerardo López viva Nicaragua libre gracias a Gerardo por este super chat las cámaras empresariales de la región continuaron manifestándose por la decisión de la dictadura de aplastar al Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y sus 18 cámaras la Federación de Cámaras de Costa Rica emitió un comunicado por medio del cual indicó su condena a las acciones de la dictadura sandinista al clausurar la personería jurídica de todas las cámaras empresariales y privadas de ese país Fede Cámaras de Costa Rica detalló que seguirá reconociendo y apoyando a todas las cámaras empresariales del sector privado de Nicaragua y se pone a su disposición para colaborar en lo que consideren necesario asimismo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COSEP se pronunció rechazando la disposición de la dictadura de anular las personerías jurídicas del COSEP el empresariado hondureño señaló que esta medida violenta la declaración de principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo así como el convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación del convenio 98 sobre el derecho de negociación colectiva y del convenio 144 sobre consulta tripartita poniendo en precario los derechos fundamentales en Nicaragua por lo cual dice el COSEP consideramos que esta decisión pone en peligro la institucionalidad gremial la libertad de asociación y de representatividad en la República de Nicaragua limitando así las condiciones para la atracción de inversiones y generación de empleo es parte de los comunicados que se siguen emitiendo mientras tanto el socio de la dictadura César Zamora en el COSEP ha guardado un profundo y sepulcral silencio era de esperarse yo no esperaba otra cosa no esperaba algo que de parte de este personaje que sigue aplicando la teoría del silencio porque el silencio decía el COSEP dice muchas cosas increíble de nuevo me duele muchísimo haber tenido la razón pero lo advertimos lo iban a casar como venados y ha ocurrido exactamente lo que dijimos no lo iban a perdonar tu casa es mi casa tu empresa es mi empresa lo tuyo es mío y parte sin novedad diría mi abuelita que en paz descanse así estamos así estamos hoy lamentando y me decía alguien en un mensaje más temprano pasó aquello al COSEP le pasó aquello y cuando vengan por vos quien va a defenderte porque hay gente que pensaba que nunca irían por ellos y han ido por ellos y van a seguir yendo por ellos porque la dictadura no perdona yo quisiera que lo tuvieran claro que no perdona no hay nada que les pase porque lo tienen apuntado y cuando pudieron pegarle la patada en el trasero para que se fuera allá en la parte más álgida de las protestas recularon verdad y el dictador sacó las garras ordenó la matanza completa y aquí estamos aquí estamos tanto tiempo después bien vamos a ver si más adelante alguien del sector privado dice algo yo no lo creo porque decir algo en Nicaragua hoy día simplemente es ponerse la soga al cuello es cerrarse la puerta con candado y las cadenas de la cárcel recuerde que Just Roots Color Bar está ahí esperando que usted quiera ver esplendoroso su cabello que lo quiera ver maravilloso como nunca antes con el retoque y refrescamiento que solamente en Just Roots Color Bar saben hacer 6809 Chimmy Rock que es la dirección allá en la ciudad de Belén Texas recuerde marcar el 281-888-5184 para hacer su cita que lo estén esperando y que usted diga cuando salga de Just Roots Color Bar tomé la mejor decisión mi cabello nunca había estado tan lindo como hoy solo ahí en Just Roots Color Bar el régimen decidió mientras en Ginebra se sigue hablando del informe del experto de derechos del grupo de expertos de derechos humanos que constata que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad la dictadura siguió en el país como que no pasa nada siguió volando cabeza hoy Caritas de Nicaragua el brazo social de la iglesia católica fue cancelada también su personería jurídica a mí me da risa perdonen que lo diga de esta manera que en el acuerdo ministerial de la dictadura que fue publicado en la Gaceta hoy dice que Caritas de Nicaragua solicitó la cancelación de su personería jurídica por disolución voluntaria y liquidación de dicho organismo hay que ser muy iluso y muy bobo para creer que esta decisión es voluntaria ustedes creen que en el contexto en el que se está desarrollando esta guerra brutal en contra de la iglesia católica de parte de la dictadura va a ser Caritas un va a dar Caritas un paso voluntario de verdad para disolver una organización que desde 1994 tenía un estatus y que hasta el 15 de diciembre oígame bien del 2021 era presidida por este obispo que es afín a la dictadura o que hace upa cofradía corta cintas y respalda de alguna manera al régimen Sócrates René Sándigo hasta diciembre del 2021 no se sabe ahora trate de conocer si actualmente mantiene me dicen que si no se ha cambiado o que no conocen que se haya cambiado y que por tanto él es el que estaba presidiendo Caritas desde hasta el 15 desde el 15 de diciembre del 2021 hasta ahora por tanto todo eso hasta el mismo obispo que baila el tango de la dictadura o baila el comandante se queda mejor dicho ha sido afectado por esta decisión aunque podríamos entonces leerlo de la otra manera si es Sándigo el que está al frente porque dicen que desde el 15 de diciembre del 2021 así lo era entonces doña Díquel y amigos que nos ven podríamos concluir que Sándigo convenció al resto diciéndoles a lo mejor miren si de todas maneras nos van a quitar esto mejor disolvámoslo para que no entremos en pleito convenció al resto y podría ser esa la situación de la disolución voluntaria para leerlo desde el otro lado porque que un organismo como Caritas que ha apoyado a tanta gente desde el punto de vista social no haya peleado por esa cancelación y que haya decidido más bien voluntariamente pedir su disolución eso es algo que nadie puede creerlo en sus cinco sentidos ¿cuál es el panorama que se puede visualizar? bueno si lo haces si no lo haces vos lo hacemos nosotros y ya está ¿cuál es la variante alrededor de esto? ninguna pero si es Sándigo el que estaba al frente convenció a los otros votaron si hombre mira no nos peleemos porque ya está fea la cosa y como está fea la cosa pues mejor pidamos que la disuelvan y así nos ahorramos el tiempo el espacio y la molestia es lo que puede explicar la disolución voluntaria me sigue causando duda pero no solamente eso también hoy la dictadura canceló la universidad Juan Pablo II y la universidad cristiana autónoma de Nicaragua UCAN ambas registradas como asociaciones según el acuerdo del ministerio de gobernación de la dictadura publicado en el diario oficial La Gaceta es decir se voló a dos universidades cristianas una de la iglesia católica que es la Juan Pablo II y la universidad cristiana autónoma del país así como Cáritas de Nicaragua y Cáritas de Ginoteca que está presidida por el obispo Carlos Herrera que también dice que fue una disolución voluntaria ¿alguien puede creer eso? yo no lo creo si alguien lo cree yo lo respeto yo no lo creo definitivamente que no bien en otros temas como les decía hace un rato tenemos el video doña Díquel del sacerdote mexicano que habla de Amos Señor Álvarez lo tiene por ahí vean ustedes este sacerdote mexicano a propósito de la iglesia y a propósito de la represión y a propósito de la persecución antes de ir a la ONU este sacerdote mexicano del estado de Guerrero de México está hablando con sus feligreses ¿no? y de repente un ejemplo que él quiere dar como de una consecuencia de ser profeta y de hablar claramente a los cuatro vientos la palabra de Dios y denunciar las tropelías de un régimen tiránico como el de Ortega y Murillo eso le puede costar más de 24 meses de cárcel acá este sacerdote le dice a su feligresía lo grande que es Monseñor Rolando José Álvarez Lagos yo soy ministro de culto yo no puedo decir nada pero a ustedes les toca levantar la voz y aunque digan no es que son católicos ¿y eso qué? el hecho de que cuando algo no sea de Dios hay que levantar la voz y decir las cosas como son con mucha fe yo admiro mucho no sé si ustedes vieron hace hace unos hace un mes metieron a la cárcel a un obispo en Nicaragua y le echaron 25 años y le quitaron la nacionalidad nicaragüense solo por una humilía que dijo contra un sistema de gobierno equivocado que bárbaro ese obispo yo me quito el sombrero estaba viendo el reportaje del señor obispo Rolando se llama que bárbaro 24 años en la cárcel echaron en una cárcel de máxima seguridad a un hombre que lo único que hizo fue decir la verdad en el ambón que hombre que hombre tan valioso que ojalá Dios le dé paciencia y si alguna persona que trabaja en la cárcel lo ve dele mi saludo y mi admiración porque esos hombres ya no hay ya no hay hombres de Dios como él Dios le dé fortaleza Dios le dé fortaleza al señor obispo Rolando que ya casi no hay obispos como él valientes se imaginan 24 años en la cárcel solo por denunciar algo que no es de Dios y cuántos sacerdotes también están sufriendo en Nicaragua y cuántos laicos Dios Dios ayude mucho a esas personas que están sufriendo y a los que tienen la culpa Dios les dé entendimiento para que volteen su mirada a Cristo y sepan que no podemos ser jueces de nadie Dios Dios nos ayude a no juzgar a nadie por su situación económica por sus decisiones por su vida que Dios nos ayude siempre a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios y discúlpenme pero me emocioné mucho con el señor obispo Rolando Dios lo ayude a él y a los laicos que ha levantado la voz saludo a todos los nicaragüenses que están fuera de su país ahí está el padre Cornejo José López Cornejo José Arturo López Cornejo del estado de Guerrero México alabando la imagen la valentía la gallardía y la posición de Monseñor Rolando José Álvarez Lago que dicho sea de paso no se sabe dónde está a los dictadores se les exige que presenten que den fe de vida del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez nadie ni su familia ni ningún eh cercano a Monseñor Rolando Álvarez puede decir que lo ha visto y que sabe cómo está en qué estado de salud se encuentra la dictadura debe mostrarlo a los nicaragüenses y más allá de mostrarlo debe liberarlo porque no ha cometido ningún delito lo que ha hecho es alzar su voz por el país decirle a la dictadura que son criminales que son eh violadores de derechos humanos que han obligado a una migración brutal producto de esa eh de ese estado de terror que han implantado en nuestro país nadie sabe dónde está el obispo de Matagalpa nadie sabe su familia no ha podido ni siquiera entregarle agua en la cárcel modelo que se supone es donde debería de estar pero nadie puede dar fe de que está vivo y que está bien y bien entre comillas porque nadie tampoco puede estar bien injustamente eh confinado como es el caso de Monseñor Orlando José Álvarez exigimos a la dictadura que lo muestre que nos dé fe de vida y que más allá de eso que lo libere porque es un líder de la iglesia católica que no ha cometido delitos y que solamente lo que ha hecho es alzar la voz por el pueblo de Nicaragua y es que estas estas acciones de Ortega esta persecución contra la iglesia yo se los he dicho esto es un asunto que demuestra el verdadero espíritu que hay en este tipo en este criminal que usurpa el poder en Nicaragua lo viene practicando desde los años ochenta contra los medios de comunicación contra la iglesia católica es enemigo jurado de las libertades lo que pasa es que el pueblo de Nicaragua se equivocó cuando por las pugnas liberales dio espacio para que con el treinta y ocho por ciento que le permitió alemán con el pacto alcanzara nuevamente el poder pero Ortega jamás cambió aquello de que vamos a no vamos a repetir los errores del pasado no vamos a todo eso lo ha repetido cada cosa la ha repetido confiscaciones confrontación con la empresa privada confrontación con la iglesia católica lo único que falta es que haya una guerra que mande a la gente a morir en la montaña el cierre de los medios de comunicación la censura la persecución a los periodistas asesinatos ejecuciones extrajudiciales por el amor de Dios vean esto no es de ahora recuerden esto por favor que los medios de comunicación en este país estarán regulados estarán controlados censurados o como quieran llamarle los enemigos de los enemigos no ha visto obligados a tomar medidas con el diario de Reagan el diario de la prensa y nos hemos visto obligados a tomar medidas también con el señor Bismar Carballo y nos hemos visto obligados también a tomar medidas con el obispo Pablo Vega ¿qué les parece? eso es ese es Ortega en su esencia ese es el de ayer y ese es el de hoy y el que va a ser siempre y el que va a ser siempre pero a pesar de que los mostrencos del Carmen quieren callar la voz del obispo Álvarez que de nuevo exigimos que se muestre que está vivo y que está en buenas condiciones de salud y que se libere lo más pronto posible esa voz nosotros aquí no dejamos que se apague esa voz que le dice a los dictadores las tropelías de las que son capaces también decía qué tipo de iglesia es la que no quería Jesucristo escuchemos la iglesia que busque los primeros asientos del mundo los primeros lugares profanos del espíritu mundano una iglesia que haga encerronas con los poderosos con los grandes de este mundo una iglesia que le dé la espalda a su propio pueblo una iglesia que en los momentos más críticos y más difíciles prefiere prefiere acomodarse situarse en el sillón de los grandes una iglesia que tenga miedo de ser despojada la iglesia que no quiere Jesucristo es la iglesia que en aquel momento le pidió la madre de los sebedeos a Jesús cuando le dice ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y el otro a tu izquierda pensando en un reino temporal pensando en que Cristo iba a instaurar un poder estatal en el mundo la iglesia que prefiera ocupar lugares en este tipo de reinos para no perder la gracia no de Dios sino la gracia de los fuertes del mundo a costa de darle la espalda a los débiles ¿qué le parece ese mensaje? ¿qué tipo de iglesia es la que Jesucristo no es la que estamos viendo en Nicaragua lógicamente porque hemos visto que le da la espalda a los débiles guarda silencio se acomoda al menos algunos de los jerarcas se acomodan con los poderosos porque creen que el reino es este por el que tienen que pensar los privilegios las lisonjas los chinchineos las alabanzas por eso es que Monseñor Álvarez está pagando el precio por decir las cosas de esa manera así que nosotros seguimos exigiendo su libertad y la de los 38 37 secuestrados políticos que hay en Nicaragua aún hoy la sesión de la ONU continuó hablando sobre el informe que presentó el grupo de expertos el Reino Unido afirma que el contenido de este documento es simplemente perturbador denuncias de graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos en particular el uso de la violencia sexual y de género son profundamente perturbadoras el Reino Unido apoya las recomendaciones del informe y sigue instando al gobierno nicaragüense a que coopere plenamente con el grupo el informe suscita preocupación ante la participación del presidente vicepresidente y otros funcionarios así como agentes no estatales en violaciones y abusos graves y sistemáticas a los derechos humanos incluyendo ejecuciones extrajudiciales tortura privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones a numerosas libertades fundamentales si bien celebramos la reciente liberación de presos políticos de las cárceles nicaragüenses la decisión de las autoridades de expulsarlos del país y de privarles de su nacionalidad y sus activos es una sanción inaceptable de manera inaceptable de ejercer sus derechos argentina que sirve de alguna manera en el juego de piernas de vez en cuando se le ve tratando de manejarse con los Ortega Murillo ha tenido un planteamiento distinto de un tiempo para acá eso no significa que vayan a darle la espalda a Ortega pero si están tomando distancia de las barbaries que ha cometido en relación al destierro de más de 316 317 nicaragüenses que hemos sido despojados de nuestra nacionalidad dijo que le preocupan los hallazgos del informe piden imposible los argentinos piden que haya un diálogo nacional inclusivo es un chiste ¿no? y que entren al país el grupo de expertos la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos una entradera nos preocupan los hallazgos del informe respecto a las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua que incluyen ejecuciones extrajudiciales detenciones arbitrarias tortura y tratos crueles sin humanos o degradantes privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país y que el grupo encuentre motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que verificados en todos sus elementos permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad tanto la labor de la oficina del alto comisionado como del grupo de expertos contribuyen a la protección y realización de los derechos humanos y sus respectivos mandatos son complementarios y se refuerzan mutuamente instamos una vez más a las autoridades nicaragüenses avanzar en un diálogo nacional inclusivo y a cooperar plenamente y permitir a la brevedad el acceso al país tanto de la oficina del alto comisionado como de otros mecanismos de monitoreo como es el caso del grupo de expertos para que puedan cumplir debidamente con sus mandatos muchas gracias el representante de la santa sede ahí en ginebra fortunatus guachubo que fue nuncio del vaticano en nicaragua dice que está muy preocupado por la barbarie de la dictadura la barbarie la pongo yo verdad porque él no va a decir eso lo aclaro porque bueno yo quisiera escuchar algo así se trata de lo que realmente pasa barbarie en contra de la población que se encuentra preocupado por lo que ocurre en nicaragua en contra de todos los sectores hay una persecución incluso la iglesia católica dice es el representante de la santa sede ahí en ese espacio lo que cabría en algún momento es condenamos lo que pasa en la persecución contra la iglesia católica y pedimos la liberación de nuestro obispo Rolando Álvarez eso es lo que uno quisiera escuchar desafortunadamente fortunatus no no va en esa línea el lenguaje siempre civilino cuidadoso dice que se hace eco del llamado del papa para que haga un diálogo una coexistencia pacífica el respeto a la dignidad de las personas sobre todo y escuchen bien esto sobre todo a los más débiles que se ven desbordados por las actuales circunstancias me rasco la cabeza porque es impresionante como buscan los términos y las palabras para no generar molestias en la dictadura y además pide que el diablo sea bueno apertura en los corazones de los líderes políticos es con preocupación como leímos el informe de los expertos de derechos humanos sobre Nicaragua que habla del deterioro de la situación sociopolítica y de derechos humanos en el país con restricciones a la libertad de expresión de asamblea pacífica y de asociación cada vez mayores entre otras medidas represivas de los críticos del gobierno periodistas y defensores de derechos humanos así como miembros de la iglesia católica con el cierre de medios independientes de comunicación y ONGs incluyendo organizaciones de fe todo ello es motivo de preocupación esta delegación desea así pues hacerse eco del llamado del Papa Francisco a que se supieren las hostilidades y se busquen espacios para el diálogo constructivo entre las partes sentando las bases para el retorno a una coexistencia pacífica sobre la base del respeto de la dignidad y derechos de todas las personas en particular los que están en situación más vulnerable que se ven afectados desproporcionadamente por las actuales circunstancias el Papa Francisco insta a la apertura de los corazones de los líderes políticos y de todos los ciudadanos en la búsqueda sincera de la paz eso es como pedirle al diablo que se canse de hacer la maldad pedirle a Ortega Murillo que sus corazones se abran es como pedirle al diablo que deje de hacer la maldad imposible imposible que el sartén lo deje a un lado y deje de posible Chile reiteró su preocupación porque son inquietantes los patrones orientados como una conducta una política de estado para aplastar a todo aquel que piense distinto a la dictadura señor presidente Chile agradece al grupo de expertos por su reporte que contiene importantes hallazgos y recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en Nicaragua Chile reitera su preocupación por el deterioro democrático y las violaciones de derechos humanos que se detallan en el informe resultan especialmente inquietantes los antecedentes recopilados por el grupo de expertos que dan cuenta de patrones de conducta que se repiten de manera sistemática y generalizada en el territorio y que responden a una política impulsada por las máximas autoridades del estado para mantener el poder y suprimir cualquier forma de disenso atendido lo anterior se urge a las autoridades de Nicaragua a reanudar el diálogo internacional y la comunicación constructiva con el grupo de expertos otorgándole acceso al país a dicho grupo y a otras organizaciones en materia de derechos humanos chile defenda su compromiso su acompañamiento a las y los nicaragüenses para tomar las medidas que permitan alcanzar un efectivo acceso a la verdad justicia y reparación frente a las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar y para avanzar en la reconstrucción de su democracia era la delegación de chile anónimo nos manda un super chat que dice ese reporte el de naciones unidas el de grupo de expertos no significa que alguien vendrá a llevarse a los ortega murillo eso solo puede eso solo el pueblo nicaragüense lo puede hacer definitivamente que que coincidimos con eso pero el informe se suma como el expediente el documento más pesado en el expediente en contra de la dictadura en relación a lo que ellos han dicho un golpe de estado ay las víctimas dice el informe no son criminales que matan a sus adversarios porque piensan distinto eso es todo en resumen criminales de les humanidad Costa Rica dice que los resultados de ese informe son escalofriantes gracias presidente Costa Rica agradece la presentación de este informe y reconoce el trabajo del grupo de expertos los resultados del informe son escalofriantes tortura física psicológica y sexual ejecuciones extrajudiciales desapariciones amenazas contra familiares de víctimas la comunidad internacional debe atender las graves y sistemáticas violaciones y abusos de derechos humanos que siguen ocurriendo en Nicaragua y que como revela este informe podrían constituir crímenes de lesa humanidad este consejo está llamado a prestar atención a esta situación que continúa en rápido deterioro y que ha dejado miles de exiliados y solicitantes de refugio y que de manera arbitraria y en contravención absoluta al derecho internacional ha lanzado a la patria a centenares de personas en una clara violación del derecho a la nacionalidad Costa Rica exhorta a Nicaragua cumplir con sus obligaciones internacionales en derechos humanos a liberar inmediatamente a las personas prisioneras políticas y cooperar con el grupo de expertos hacemos un llamado a este consejo a renovar el mandato del grupo de expertos para procurar el fin de la impunidad la rendición de cuentas y justicia para todas las víctimas incluyendo afrodescendientes pueblos indígenas campesinos periodistas abogados el clero y mujeres y niñas muchas gracias era la representante de Costa Rica el embajador de Brasil dice que Lula está preocupado por la violación a los derechos humanos que señala el informe entre los datos que destaca las ejecuciones extrajudiciales que ordenó la dictadura a través de sus matones de la guardia sandinista y sus paramilitares además el embajador brasileño dijo que Lula orientó que se le abra las puertas a los nicaragüenses que han sido o que hemos sido mejor dicho desterrados el gobierno brasileño sigue los eventos de Nicaragua con gran atención y está preocupado con denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y restricciones al espacio democrático en dicho país en particular ejecuciones sumarias detenciones arbitrarias y tortura de disidentes políticos Brasil está dispuesta a explorar la manera en la que esta situación podría tratarse de manera constructiva en un diálogo con el gobierno de Nicaragua y todos los actores pertinentes el gobierno de Brasil también recibió con profunda preocupación la decisión de las autoridades nicaragüenses de privar de nacionalidad a más de 300 nicaragüenses reafirmando su compromiso humanitario con la protección de los apátridas y la reducción de la patria el gobierno brasileño se pone a disposición para acoger a los afectados por esta decisión bajo el estatuto especial previsto en nuestra ley de migración gracias es importante lo de Brasil aunque yo sigo desconfiando de Lula tengo las razones para pensar de esa manera porque es uno de los creadores del foro de Sao Paulo es decir uno de los creadores del mecanismo que ha servido para desestabilizar a la región con autócratas de izquierda llevando a sus países por la deriva del despotismo no puede confiar uno plenamente en ellos además un corrupto probado por el caso de Lava Yato allá en su país que no tuvo que haber participado en las elecciones pero que al final se salió con la suya el tema es que uno podría concluir que es tan mal lo que hace Ortega que hasta los mismos malandros le dicen estamos preocupados porque no entendés que no es así la cosa nosotros no estamos en esa línea y nos estás de alguna manera desprestigiando no podemos estar con vos en eso y yo como nicaragüense lógicamente despojado de mi nacionalidad por la dictadura yo le agradezco a Brasil que nos abra la puerta también porque otro otro portazo que le dan en la cara a Ortega Brasil Colombia Chile México Argentina España por supuesto que sí y hay que agradecerlo sin perder de vista quién es Lula ¿no? ¿qué hizo Lula antes? porque eso no se puede perder de vista hay que verlo bien y decirlo en su dimensión real recuerda que su sonrisa es muy importante que usted la cuide en Sweetwater Dental Clinic que está ubicado en la 105 00 West Flagler ahí está el consultorio del doctor Maxwell Cárdenas dice su equipo marque el 305 223 7766 para que haga su cita y que su dentadura sea cuidada por los mejores y usted la pueda mostrar siempre 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 plena y orgullosamente Sweetwater Dental Clinic está esperando por usted Lester Alemán líder de los estudiantes que fue encarcelado también y que fue sacado de los calabozos y desterrado habló en un video ahí estuvo presente de manera virtual en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU veamos lo que dijo soy Lester Alemán y hago esta presentación a través de video porque el gobierno de Nicaragua me ha despojado de mi nacionalidad nicaragüense recientemente fui encarcelado y luego esterrado después de 583 días encarcelado injustamente la razón es ser un joven nicaragüense universitario que criticaba las violaciones constantes a los derechos humanos en Nicaragua por parte del gobierno hablo en nombre de Aula Abierta y Alianza Universitaria Nicaragüense a uno quienes en conjunto hemos documentado la represión en contra de los jóvenes universitarios en Nicaragua quienes nos hemos convertido en blancos de ataques sistemáticos con el objetivo de eliminar nuestra participación en asuntos públicos esta eliminación ha consistido en asesinatos persecuciones encarcelamientos y exilios imposibilitando a muchos jóvenes de continuar sus estudios en Nicaragua que continúa la represión y continúa así en cercenar los derechos a la libertad de reunión pacífica de expresión a la libertad académica y sus perpetradores continúan en la impunidad por tanto le solicitamos que se le exija al gobierno de Nicaragua 1. Cese el ataque en contra de los universitarios 2. Que investigue y sancione las violaciones a los derechos humanos y 3. Implemente medidas para la verdad la reparación la justicia y la no repetición de los crímenes que se han cometido en Nicaragua yo estoy de acuerdo en todo lo que dice Lester y menos en lo que le dice gobierno en Nicaragua no hay un gobierno hay una dictadura que está usurpando el poder a punta de bala y fuego y represión es mi comentario de ahí todo lo que dice Lester es absolutamente refrendado por este subservidor pero en Nicaragua en algún gobierno efectivamente que no Alexandra Salazar de la unidad de defensa jurídica reconoce la labor del grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas porque el informe muestra la realidad vivida por nuestra población mi nombre es Alexandra Salazar de la unidad de defensa jurídica junto con el con el colectivo 46.2 y el ISHR reconocemos el esfuerzo y rigor en las investigaciones realizadas por el grupo de expertos su labor ha permitido constatar las violaciones a los derechos humanos de manera generalizada contra toda una población y de manera particular contra las personas opositoras reales o percibidas como tal los hallazgos demuestran una realidad vivida la de un estado policial y dictatorial arraigado en el miedo y la privación absoluta de los derechos humanos la instrumentalización de las instituciones estatales al servicio de la voluntad política represora entiendo que hay una moción de orden por parte de Nicaragua Nicaragua adelante por favor muchas gracias presidente lamento y con mucha pena porque usted está haciendo un trabajo excepcional como ningún presidente antes lo había hecho pero tengo que hacer moción de orden porque la oradora no está ocupando el lenguaje adecuado para referirse al gobierno de Nicaragua muchísimas gracias se llama Rosalía se llama Rosalía increíble esta mujer no se quiere nada Wendy Flores del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más dice que es importante extender el mandato del grupo de expertos para reforzar investigaciones que sirvan para individualizar las responsabilidades en cada caso recibimos con satisfacción el informe presentado por el grupo de expertos que evidencia las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos así como los crímenes de lesa humanidad que hasta la fecha se mantienen en impunidad forzando el desplazamiento de más de medio millón de nicaragüenses dejando a quienes se encuentran dentro del país en un ambiente desolador y a quienes nos encontramos fuera sin la posibilidad de encontrar justicia consideramos de vital importancia el reforzamiento de las investigaciones tendientes a la individualización de las responsabilidades en la comisión de los crímenes así como visibilizar el recrudecimiento de patrones de represión como la limitación al derecho a la defensa debido a proceso y garantías judiciales en el marco de la privación arbitraria de la nacionalidad de 317 personas entre ellas 222 desterradas forzosamente desde el colectivo 46.2 esperamos que el mandato del grupo experto sea renovado y solicitamos que profundicen las investigaciones de las ejecuciones torturas y otros crímenes de lesa humanidad incluyendo la situación de las comunidades indígenas y campesinas así como el nexo de las empresas extractivas y terceros colonos en el debilitamiento de la democracia a este consejo solicitamos retomar las recomendaciones del grupo y que inicien acciones dirigidas a la búsqueda de justicia e implementen medidas de protección a favor de la población desplazada en los países de acogida para permitir reconstruirse como sujetas de derechos gracias muchas gracias era Wendy Flores del colectivo derechos humanos Nicaragua Nunca Más y para finalizar Amaru Ruiz de la fundación del río que fue cancelada su personería jurídica como la más de 3100 organizaciones no gubernamentales que han sido decapitadas describe que el ambiente de la sociedad civil en Nicaragua es calamitoso hoy día y pide entonces que en la investigación también se profundice sobre el tema de la violación al derecho de organización que tienen los nicaragüenses y que ha sido cercenado por voluntad de los mostrencos del Carmen que quieren robarse todo el show porque las ONGs que trabajaban con la población en derechos humanos derechos a defender el medio ambiente derechos de la mujer han sido simplemente pulverizados para que sean ellos los criminales Ortega y Murillo y sus secuaces los que aparezcan en la fotografía como los buenos de la película nada de lo que hagan entiendan por favor nada de lo que hagan les va a quitar ni los va a limpiar de la sangre que tienen en sus manos nos llena de satisfacción la liberación de 222 presos políticos pero nos alarma la decisión de desterrarlos y despojarlos de la ciudadanía nicaragüense incluyendo a 95 personas más a los que también nos han quitado la nacionalidad y expropiado nuestros bienes yo soy uno de esos 317 ciudadanos que ahora somos apátridos pero que seguimos alzando nuestra voz por la liberación de las 38 personas presas políticas que siguen detenidas arbitrariamente entre ellos el monseñor Rolando Álvarez la situación del espacio cívico en el país es calamitoso y se deteriora aún más debido a la criminalización de toda forma de opinión disidente desde finales de 2018 el ministerio de gobernación ha cancelado la personería jurídica de más de 300 280 organizaciones no gubernamentales lo que representa el 45% de la existente antes de la crisis la situación empeora aún más por la total negativa del gobierno a cooperar y comprometerse con los organismos de derechos humanos pese a los múltiples llamados de diálogo de la comunidad internacional por tal motivo los mandatos del grupo de expertos y la OANUD son más importantes que nunca para documentar las violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones para tomar medidas necesarias intamos a este consejo a que renueve el mandato del grupo de expertos por dos años y amplíe el mandato de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas muchas gracias es lo que decía Amaru Ruiz y es más o menos lo que ocurrió hoy en la sesión del consejo de derechos humanos de Naciones Unidas donde Nicaragua sigue siendo noticia por el informe que ya ha sido distribuido es enorme el informe es enorme el informe y tiene un detalle que poco a poco vamos a irlo viendo leyendo con calma para que ustedes lo tengan también a su vista y a su oído Maulio Dávila tiene 34 meses de ser miembro y se siempre orgulloso de ver café con vos gracias a Maulio y abrazos y bendiciones a cada uno de ustedes nacatamalnika.com nacatamalnika.com sabor 100% nicaragüense no dude usted en marcar el 786-488-5553 para que le lleven cualquier bocadillo cualquier platillo nicaragüense que se le antoje se lo lleven hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá vean que ricos los nacatamales esto es de de apaga y vámonos porque hay que comer disfrute de cada uno de los sabores de nuestra tierra sabor 100% nicaragüense marcando el teléfono de nacatamalnika o entrando a la página web para que haga su pedido en línea y que deguste usted lo nicaragüense sin dudar que su paladar quedará más que satisfecho vamos a la pausa comercial verdad y volvemos con Manuel de Jesús Sobalbarro excarcelado y esterrado por la dictadura van a conocer su historia también hoy antes de la pausa hágase patreon recuerde www.patreon.com pleca café con voz usted rompe el muro de la censura con nosotros apoyando directamente con su patrocinio a este programa de tres dólares al mes usted se convierte en uno de los sostenes de este espacio informativo de comentarios y de entrevistas y juntos le decimos a los criminales del Carmen al tánden siniestro a la pareja maléfica Ortega Murillo que no van a poder en contra de nosotros así que hágase patreon les agradecemos a los que ya se han hecho a los que se van a hacer en este momento y a usted que en las próximas horas en los próximos días va a estar dando el paso adelante para superar el apagón informativo que han querido imponer en nuestro querido y sufrido país siga le dando me gusta al programa porque sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa y ya volvemos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café con vos un buen café ¡Gracias!